¿Qué tal amigos de SNSU Noticias? Así es, nos encontramos aquí con don William Ramírez, exgerente general del Municipal de Pérez Celedón. Don William, muy buenas tardes. Tal vez si nos explica un poquito los motivos de esta salida que a todos nos toma por sorpresa del Municipal de Pérez Celedón. Bueno, buenas tardes a toda la afición deportiva del Municipal de Pérez Celedón. Buenas tardes a los miembros de prensa. Buenas tardes a todos y cada uno de los colaboradores de esta institución, a los jugadores, a los directivos, a los miembros de los equipos afiliados a la UNAFUT. Realmente la decisión obedece. Hace unos días fui un quebrante de salud, el cual, pues gracias a Dios, ya voy en una recuperación bastante importante. Y he venido analizando dos opciones profesionales que se me han presentado, las cuales en este momento pues están en una etapa de avance muy, muy, muy importante. Y creo que es prudente, creo que es prudente para mí en el campo profesional, en el campo personal, en el campo de la salud, y para mi familia también, en el campo espiritual, darme una oportunidad en otro campo, en otra línea. Sí les digo que estoy muy, muy, muy agradecido, quiero mucho a la institución. Además, en ese momento me llena una nostalgia increíble tener que dejar al municipal Pérez Celedón. Le agradezco a don Juan Luis Artavia, con el cual me reuní el día de hoy. Y llegamos a este acuerdo, no sé si muy feliz o no muy feliz para ambas partes, pero al fin y al cabo un acuerdo al cual nos respetamos mutuamente en lo profesional. Y deseo lo mejor, le deseo lo mejor al club. Me voy dejando una huella en la institución. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Don William, ¿se cierra el capítulo o podría depender de alguna situación que usted regrese a Pérez Celedón o es algo, un capítulo ya que usted cierra prácticamente en su carrera? Mira, solo los ríos no se devuelven, solo los ríos no se devuelven, pero por ahorita la decisión ya está tomada. Yo espero en Dios que lo que tengo en proceso, que el pan no se queme a la salida del horno. Yo espero en Dios que se me dé esa oportunidad porque es como entrar a darle seguimiento a ciertas cosas que me encantan, que me apasionan, me apasiona lo que podría estar por venir. Entonces, como te digo, como aficionado, ahí estaré. Y yo no sé, el día de mañana, no sé el día de mañana. Lo importante es cuando usted... Deja puertas abiertas, deja puertas abiertas. No me voy porque me robé nada, no me voy porque hice alguna sinvergüenzada, no me voy por nada. Gracias a Dios, obedece a otras cosas, uno se va en buenos términos. Y muchas gracias. William, ya para finalizar, tal vez si nos puede resumir también esta última preguntita. ¿Qué faltó por hacer, a modo de autocrítica también, lo que usted considera en este periodo que usted estuvo en la gerencia general? ¿Qué faltó por hacer en este municipal de Pérez de León que tal vez se puede corregir para las futuras generaciones y la futura gerencia general de este municipal de Pérez de León? Siempre hay cosas por hacer. Usted se muere y no termina de hacer. Hay muchas cosas pendientes que puede hacer la persona que venga y los que vendrán. El equipo tiene 24 años de estar en primera división y no es ni el primero ni el último gerente que pasará por Pérez de León. ¿Qué necesita? Necesitamos apoyo, necesitamos recursos, necesitamos que la gente no pierda de vista que un equipo profesional de fútbol en primera división es el espíritu deportivo, no de un cantón, de una región. Y con eso, con eso luchan los directivos día a día, día a día, para pagar planillas, para buscar patrocinios. Vean lo difícil que es vender una valla en este equipo, o en situaciones como las que estamos. Pero se requiere vender esas vallas, ¿por qué? Porque eso es flujo de caja. Veremos a ver qué es lo que viene, veremos qué es lo que viene, pero sí les digo que hay Pérez de León para el rato. Hay Pérez de León para el rato y yo sé que vamos a salir de esa situación. Muchísimas gracias, don William Ramírez. Serán las palabras del exgerente general del municipal de Pérez de León, explicando un poco los motivos de su salida de la institución. Regresamos con más de la información deportiva aquí en SNSUR Noticias.